Un sismo de magnitud de 6.3 estremeció a Croacia este martes con reportes de daños, sin embargo se emitió reporte de personas lesionadas, de acuerdo con la información de varias agencias. Los reportes sísmicos iniciales señalan que el terremoto se inició en una sola sureste de la capital de Croacia, Zagreb. El alcalde de la ciudad de Petrinja, Darín Kodumbovík, manifestó a la emisora de Radio Croacia que Petrinja está en ruinas, hay muertos y heridos y hay desaparecidos. Apenas el lunes se informó que un sismo de magnitud 5.2 sacudió este país europeo, pero sin daños aparentes en los primeros reportes. Hasta el momento las autoridades continúan en las zonas afectadas para hacer un registro de los daños materiales ocasionados por el sismo en Croacia.